Parece que vamos a tener que dar la corriente, otra vez. En otro vídeo os explicaré otra cosita, que tengo una sorpresita para vosotros, a ver si todo va bien. Y bueno, vamos a empezar, como veis estamos en la ronda 1, vamos a empezar explicando un poquito la estrategia que viene siendo la para jugar solo, la mejor estrategia que hay. Que la practican todos los conocidos y todo el mundo, ya la he explicado más o menos. Pero para no ser la excepción también la vamos a explicar aquí. Y bueno, como veis en la ronda 1, vale, es solo ir a cuchillo para conseguir los máximos puntos y ahorrar toda la munición para la ronda 2. Porque, bueno, necesitaremos bastante dinero para la ronda 3 para comprarnos el Bowie. Y además así cuando vayan saliendo los zombies los podamos alinear y en los tiros pues podamos aprovecharlos más y que nos den más puntos. Bueno, vamos a reparar un poquito esto. Y a ver si vienen por aquí. Como veis ya están viniendo por ahí. Y vamos a intentarlos alinear un poco. Para poder aprovechar bien las balas de la pistola. Que es lo más importante creo que de la ronda 2. Y luego en la ronda 3 si nos falta algo de pasta pues ya lo limpiaríamos con granadas y nos iríamos rápidamente abajo. Vale, más o menos ya está. Y como veis nos hinchamos a puntos. Un poquito cuidado cuando hacéis esto. Yo los tengo todos aquí, es la primera vez que lo hago. Pero yo os recomiendo la verdad de si tenéis 2 o 3 pues ya vale. Vale, vamos a coger esto. Necesitaremos pues exactamente 3.700 puntos. Y esta bomba nos va a venir de perlas. Pues vale, 3.720. Vale, la ronda 2 como podéis ver pues ya tendremos los 3.750. Ya podríamos bajar a la ronda 3 directamente por aquí. Vale, una vez aquí cogeríamos una llave de aquí. Vale, aquí hay una llave. La cogemos. Saltamos. Y abrimos la puerta esta de la izquierda que sería la que lleva la corriente. Vale, abriríamos la corriente y nos meteríamos directamente dentro de una ascensoría. De este. Entonces para ir más rápido para los ascensores como sabréis. Es simplemente pues... Ir saltando, metiéndose encima y ya va... Sube y baja más rápido. Entonces solo os podrán venir zombies de una parte que es de aquí. Como el respawn es bastante lento, como muchos vendrá uno y hacéis lo que he hecho yo. Y bueno, sin problemas ya podríamos pasar. Y como veis me subió siempre el de la izquierda, vale. Es el que se tiene que subir. Para comprarnos ahora ya directamente el cuchillo Bowie. Vale, en lugar de los galvanizados. Yo recomiendo el cuchillo Bowie en este mapa. Ahora explicaré por qué. Bueno, como veis ya tenemos 160 puntos. Pero con el cuchillo Bowie ya estamos en la parte del dragón, vale. En la ronda 3. Y ahora ya podríamos empezar a matar a saco con el Bowie. Y no, no, sin necesidad de tener armas, ¿no? Ahora ya simplemente tenemos que conseguir 3000 puntos. 2500 para el titán y 500 para el... ¿Cómo se llama? Para el... Para el Quick Revive. Y entonces ya podríamos... Esto lo tendríamos que intentar conseguir antes de que saliesen los... Bueno, los bichos esos, los que salen en la ronda especial. Que ya explicaré cómo matarlos. Para eso también es una de las razones por las que tenemos que comprar el cuchillo Bowie. Y bueno, de momento ya está ir matando aquí un rato. Y bueno, como veis ya he hecho un poco de masacre de zombies. Ya he conseguido más de 4000 puntos en una ronda. Y bueno, como veis tenéis que tener siempre localizado el titán, ¿vale? Y yo en el caso de... Bueno, donde estaba en mi partida es aquí. Donde está el cuchillo Bowie encima. Y bueno, pues ya está. Ahora ya podremos ir para Quick Revive. Que Quick Revive siempre está allí. Nunca cambia de sitio. Entonces después el Huishu puede estar ahí o Speed Cola. Y bueno, las bebidas van cambiando. Todas las de esa parte van aparte. Y bueno, ya está. Es como otro bloque que van cambiando entre ellas. Excepto la de... Quick Revive que siempre está aquí. Entonces vamos a comprar Quick Revive. Y vamos a... Bueno, vamos a aprovechar la llave. Sobre todo ahora con titán no preocuparse con acuchillar a los zombies, ¿vale? Hasta la ronda 9 tendremos para comprar... Ay, para comprar, para poder matar sin necesidad de tener arma. Pero yo creo que incluso antes ya podremos haber construido el vapor arrollador. Y también podremos tener ya la arma especial de este mapa. Bueno, ya me he comprado el Quick Revive. Y bueno, la siguiente bebida que nos tendríamos que comprar si nos llega el dinero. Que seguramente sí. Antes de que viniesen los... Bueno, los Gollums. Yo les llamo, ¿vale? El Brick los llama cucarachas. ¿Vale? Es otra cosita que, bueno, que os queríamos comentar. Entonces lo que nos tendríamos que comprar ahora es el Huishu, ¿vale? Que lo he visto que está ahí. Y de mientras, pues nos podríamos ir construyendo la trampa, ¿vale? Ahí la trampa. El vapor arrollador. Entonces lo... Lo vamos a ir construyendo. Las piezas pueden estar... Bueno, aquí suele estar el banderín. Aquí suele estar la parte que llevo yo. O la mancha. Espera, me voy a comprar esto que ya está subiendo. Vale, me compro el Huishu. Después el motor suele estar aquí. O si no, girando aquí a la derecha a la parte izquierda antes de saltar. Y la mancha que suele estar aquí. O si no, aquí entre medio del pasillo. O aquí. Entonces yo la voy a construir ya. Y bueno, nos vemos dentro de un rato. Pues vale, ya he construido el vapor arrollador. Como veis, ¿vale? Lo voy a coger ahora. Y bueno, para construirlo un truquito para ir más rápido es ir alternando los dos ascensores. Os recomiendo abrir esta puerta porque este... Pues... Bueno, una vez ha hecho este todo el recorrido. Este ya lo he hecho tres veces. Y bueno, justo cuando han acabado... Cuando habéis subido y bajado dos veces con este. Pues este ya lo podréis volver a utilizar y eso. Ahora yo lo que recomiendo es irse otra vez a la zona del dragón. Y bueno, como veis que no tenemos dinero. Pues vamos ahí a pasar una rondita. Y si... Bueno, si es la ronda de los bichos. Pues me... Pues bueno. Depende mucho de la suerte de la bebida que nos toque, ¿vale? Saltamos aquí poniendo el vapor. Este el vapor lo volvemos a utilizar cuando volvamos ahí. Y os explicaré para qué. Y bueno, vamos a ver a qué hora que toca la ronda. Vale, ha tocado la ronda de los... De los golems. Y bueno, en solo, no hace falta... Bueno, teniendo el Bowie no hace falta ni que os mováis. Simplemente os ponéis en una esquina y ya se vendrán delante. Si no, os pueden hacer todo el lío. Y ya está. Muy sencilla esta ronda en solo. En cooperativo se complica un poquito más. Pero ya te digo yo que teniendo el Bowie o no complicándose la vida acuchillando. Ya sabéis que acuchillándolos sin disparar ninguna bala. Pues nos pueden dar bebida. Bueno, nos dan bebida. Una bebida aleatoria, eso sí. Y bueno, ahora nos han dado por esta equitación que tampoco nos va mal. En esta... Bueno, en solo nos sirve de todo excepto... ¿Cómo se llama? Las tres armas, ¿vale? La Coff. Y bueno, ahora ya vamos a pasar la última rondita aquí. Acuchillando con el Bowie porque hasta la ronda nueve tenemos tiempo. Y luego ya iremos a la corriente y haremos la arma especial. Y a paso también nos compraremos la AN-94 que ya explicaré que es muy una... Bueno, es la mejor arma de la pared que han inventado en todos los tiempos de momento en zombies. Y bueno, luego os explicaré para qué la haremos servir y la estrategia más avanzada y todo eso. Bueno, ya me he pasado la ronda. Muy sencillo, la verdad. Y bueno, como veis, han subido los puntos descaradamente. Y bueno, me había olvidado deciros un poco cómo se construye, ¿vale? Esta mesa de Ritofen, ¿vale? Que no la había explicado. Y bueno, se construye con las mismas partes y objetos que encontramos en... ¿Cómo se llama? En transit, ¿vale? Pero están colocados en diferentes sitios. El primero es la mesa que está aquí colocado siempre. Bueno, nunca cambian de sitio, la verdad. Después está aquí la radio. Entonces, aquí tendríamos otra parte, creo... No, aquí. Aquí tendríamos otra parte que sería el decodificador, creo. O el meteorito, no me acuerdo. Y entonces aquí, más o menos, tendríamos ya la última parte que sería el meteorito o el decodificador. Hace mucho que no la monto y por eso no me acuerdo. Y entonces, dicho esto, pues ya nos podríamos ir a la sala de la N para comprarla. Cuidado ahora aquí no mataros, ¿vale? No coger el vapor porque si no... Bueno, no daros en la cabeza con el vapor, ¿vale? Y bueno, vamos a coger el camino rápido. Como sabéis, bueno, pues nos vamos por aquí, nos tiramos por allá. Y ahora os voy a enseñar un secretito para que nos matéis aquí. ¿Vale? Nosotros pasamos por aquí. ¿Vale? Si queremos, pues nos podemos comprar esto, pero no lo recomiendo ya que el Bowie ya está bien para... Bueno, para pasar, ¿no? Entonces aquí mucha gente cuando se tira se muere y es porque se tira por la izquierda. Nosotros nos tendremos que tirar por la derecha y nunca va a pasar nada, ¿vale? ¿Veis cómo no pasa nada, no ha sido suerte, está comprobado, ¿vale? Si te tiras por la izquierda o por el medio tirando para la izquierda, pues te mueres. Entonces, bueno, vamos a abrir puertas. ¿Vale? Y bueno, también voy a explicar dónde están los ositos, ¿vale? ¿Por qué no? Para activar la música y la vamos a activar luego. El primer osito se encuentra aquí. El mando me falla y no corre, no sé por qué. ¿Vale? Después ya tendremos... Bueno, les recomiendo ir por arriba, ¿vale? Intentar saltar para ir arriba. Entonces ya... Como habríamos abierto esto ya, pues ya lo tendríamos bien. Solo nos haría falta abrir una puerta. Después tendremos que abrir una puerta de estas dos, ¿vale? La que sea, dan al mismo sitio, no abrirlas las dos porque sería de tontos. Y entonces, bueno, vamos a empezar a coger las piezas. Os voy a enseñar una manera para hacerlo con el zombie toca pelotas. Y es ir moviéndoos mientras construyo la pieza, ¿vale? Igual que reviviendo... Bueno, el 360 reviv. Pues lo mismo, con el dedo índice. Pues hacemos así. Pues así nos evitamos que nos dé incluso dos toques. O sea que sin titán, si lo hacemos bien y con cuidado, pues nos puede hasta salir. Como veis, he cogido yo el pie de aquí arriba. ¿Vale? Siempre está aquí arriba. Y nunca ha cambiado de sitio. Entonces la empuñadura puede estar aquí arriba o en... ¿Cómo se llama? Dentro de la corriente, en la sala de corriente. Ya os explicaré ahora dónde. Bueno, vamos a ver a ver si puedo hacerlo. Puedo colocarla. Pues ya ahora tengo titán. Me ha dado tres golpes, pero no me ha matado. Y bueno, como tenía titán, pues ya me he podido arriesgar un poquito más. Vale, entonces vamos a buscar las otras piezas. Vale, la empuñadura si no está en donde os he enseñado tiene que estar ahí. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos la botella. Y si no está ahí, ahora os enseñaré dónde puede estar. Puede estar aquí o ahí donde os he enseñado. Y ya está. No tiene más sitios en donde puede estar. Entonces la última parte que tendríamos sería el motor, que tiene que estar o aquí. O en la cocinita esta. Que ahora os enseñaré dónde está. Esto supongo que ya lo sabríais, pero quiero que mi... Mi de esto, mi tutorial sea completo, ¿vale? Que no le falte nada. Y por eso voy a explicarlo todo detalladamente. Bueno, colocamos ya esto. Y ya tendríamos la arma especial. Ahora enseñaré un poquito cómo va ahí el uso en una rondita más alta. Luego os enseñaré una ronda pasada entera. Y bueno, con la vez ya la hemos construido. La Mustang y la Sally en este mapa, pues como que no la recomiendo. Mucho, ya que, bueno, los espacios para acumular son un poquito cerrados. Y nos podríamos suicidar, pues con bastante facilidad. Entonces una vez tenido esto. Si no tenemos 5000 para mejorar la N, ¿vale? Que, bueno, yo siempre estoy a favor de no fusionar o mejorar, o como lo queráis llamar. Hasta rondas altas, ¿vale? Pero con esta es la excepción, ¿vale? Me han callado la boca. Por cierto, aquí está el segundosito. Vamos a cogerlo. Pues por eso, porque mejora un montonazo, ¿vale? Y hasta la ronda... Bueno, pues es la arma que tiene más balas del juego. En... En... ¿Cómo se llama? De recámara, no. De... Bueno, de munición total. Bueno, vamos a ver ahora si podemos ir por algún ascensor. Este está bajando, vale. Nos metemos aquí. Pues eso, es la mejor arma de pared y la mejor arma de la caja, ya prácticamente. Lo único que tendríamos de mejor es la Ray Gun y, bueno, estoy dudando. Después otra también que le hace competencia sería el francotirador que han puesto novedo en la pared, ¿vale? Que, bueno, tiene también un mogollón de munición y mata muy, muy bien. Bueno, está ahí la PW que han añadido, pero de daño y de balas mejoradas. Le supera, pues, de 50.000 pueblos la N y por eso yo la recomiendo. Y para los insta kills, para rondas altas, pues la recomiendo un montón. Bueno, ya me he fijado dónde estaba lo de mejorar. Lástima que no tenga puntos para hacerlo. Y está ahí, ¿vale? Tenéis que tener siempre visualizados dónde están las bebidas. Y, bueno, sabéis que la caja puede estar en tres sitios diferentes. Este de aquí, ¿vale? Que, bueno, puede estar o ahí. Después ahora vamos a bajar en un sitio. Y os enseñaré dónde está la otra parte. Bueno, que ya la sabréis todos. Es la parte que está al lado de donde hemos bajado antes, antes de bajar por las trampillas. Que, bueno, estaba boca arriba en el techo. Y la última parte está en donde vamos a ir ahora a acumular. Y vamos a pasar unas cuantas ronditas. Y luego en una ronda más altita, pues, vamos a enseñar un poco cómo va este arma. Y vamos a hacer un mini tutorial de este arma también dentro del tutorial de The Rise. Hasta ahora. Vale, bueno, pues como veis ya estamos en una ronda, bueno, pues, decentilla, ¿no? Digámoslo de alguna manera. No quería tampoco llegar muy alto. Y, bueno, como veis he parado en la ronda de bichos para enseñaros cómo matarlos. Y, bueno, yo me pongo siempre en esta esquina con el vapor arrollador aquí. Y, bueno, como veis van a morir solos todo el rato, ¿vale? Es un, bueno, un spot bastante decentillo. Y normalmente, pues, no pasa ninguna desgracia, ¿no? Igualmente tenéis el Bowie. A no ser que pase esto. Entonces ya os joden. ¿Vale? Entonces. Volvéis aquí. Y luego, si os mueven, siempre tendréis el vapor arrollador que os va a salvar. Y, bueno, simplemente quería también deciros que... Para jugar solo y para hacer un récord que no cojáis... No cojáis todas las bebidas, ¿vale? Y, bueno, yo como veis ya las tengo todas, los voy a matar para no... Para no tardar mucho, ¿vale? Y, bueno, ahora os voy a hacer una demostración de la liquidificadora. Y, pues, lo que quería decir. Si queréis hacer récord, pues, os recomiendo tener las bebidas compradas por vosotros. Porque si, bueno, si tenéis más de 4, lo que va a pasar es que si tenéis aquí el... ¿Cómo se llama? El Huishu. Y os matan y os revivís con el Huishu. Pues no perderéis ninguna bebida, excepto el Huishu, ¿no? Pues lo podremos volver a comprar. En cambio, si tenemos 5, se nos bajarán las bebidas a 4. Y en 4, como sabéis, ya no se pueden comprar más. Y, pues, eso. Para tener siempre el Huishu y es, bueno, como una vida más, ¿no? Y, bueno, ahora os voy a hacer una demostración de la ronda 21 con la liquidificadora. Y, bueno, como veis, es una arma que puede... Bueno, es la única arma en todos los zombies que puede matar a más de 24 zombies. Vale, vamos a coger esta bomba. Es la única arma que puede matar... Bueno, aparte de la Baby Gun... Baby Gun... No, de la BR-11, perdón. Bueno, es la mejor arma, de momento, que han sacado. Y, bueno, la única cosa mala que tiene es que es difícil de utilizar. Y es difícil de salvarse cuando... Pues cuando nos encierran, ¿no? Ahora intentaré hacer un... Bueno... Simplemente, si se encierran en una esquina, os tiráis un disparo al suelo. Ellos van... Van de esto. Van muriendo y van... Se van complicando la vida. Y, bueno, como veis, es ir acumulando. Disparar un disparo. Y, bueno, a partir de rondas más altas, el respawn ya empieza a ser más... Más fuertidio. Y, bueno, pues simplemente... Vamos a quitarnos este de encima. Como veis, deja mucho... Mucho jugo en el suelo, ¿vale? Y eso, bueno... Pues os jode a vosotros, hijo de los zombies. Hijo del respawn, hijo de detó. Y, bueno, la única manera de evitarlo es... En una ronda más alta y a partir de la 35 o así, que el respawn ya empieza a ser... Bastante más... Más... O sea, más rápido. Pues ya... Si encadenáis unos 60 zombies más o menos, pues dejará ya de... A partir de ahí la arma estará preparada para... Para que no deje tanta... Tanto jugo de este en el suelo. Y, pues simplemente eso, pues... Tenéis que tener también en cuenta dónde disparáis. Por ejemplo, si os disparáis aquí, que es por donde vais a pasar, os vais a estar resbalando todo el rato. Yo recomiendo disparar por esta zona donde estoy pasando. Más o menos, porque los zombies van a estar pasando por aquí y se van a ir contagiando. Otra cosilla más. Los bonus. Las bombas, piarlas. Pero si estáis en una ronda alta y está... Las liquidificadoras matando ella sola, pues dejarlas. ¿Vale? Dejarlas porque os puede tocar una munición arriba o en donde estáis respawneando un zombie y vosotros no la veis. Y la verdad es que jode bastante. Intentar también, tampoco, acumularlos a todos. Como yo he hecho ahora, he acumulado demasiados. Y se han contagiado y como el respawn aún no es suficientemente alto, pues se han muerto de todos y no han seguido encadenándose. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, ya tengo demasiados. Y ahora, bueno, como veis, se van a empezar a contagiar todos. Y, bueno, una estrategia que tenéis que hacer es ir dando vueltas así en círculos. Pero irlas dando pues muy seguidamente, ¿vale? Y ahora no sé, si veis que no corre en algún momento en el que se tiene que correr es porque el mando no me chuta bien. ¿Vale? Ya lo he dicho antes. Y ahora aquí he disparado porque aquí tengo la montonación ahí para donde estoy pasando. Y, bueno, bastante complicado en esta sala pero es uno de los respawns más rápidos. Y, bueno, es como dicen las madres, entre precio y calidad, ¿no? Es como entre fácil y rápido. Es el sitio en el que la gente lo utiliza más. Y, bueno, si estáis en una ronda alta pues os recomiendo la, en lugar de la N-94, la Chikong. Que es, bueno, la arma por espetilencia en la que se corre más. Pues para hacer más vueltas, pues dar más vueltas más rápido. Ya que si los zombies os están persiguiendo todo el rato y vosotros estáis dando las vueltas aquí encima, que es donde estarán los zombies contagiándose. Pues más o menos ya estaría. Se irían contagiando, irían muriendo todo el rato. Y, bueno, cuando estuviese ya más hecho el respawn más rápido, pues simplemente sería eso. Y, bueno, entonces esto sería el mini tutorial de la Sliquidificadora. Después hay otros lugares donde también se puede acumular. Y, bueno, haré como unas pequeñas series que serían estrategias ultra rápidas, ¿vale? Que serían de pasar rondas muy rápidas, más rápidas que aquí. Con la Sliquidificadora, que, bueno, es más o menos campeando, ¿vale? No hace falta acumular, pero que se tiene que tener cuidado los monos y un poquito de habilidad también. Y, bueno, esta guía de los Lliquidificadores se había acabado. Y vamos a pasar a lo que nos queda. Por cierto, el último osito está aquí arriba. ¿Vale? Y ya empezaría a sonar la canción. Después este Franco es el que os decía que era muy bueno. A ver si... Sin mejorar no... Y, bueno, se acaba el tutorial ya. No os tengo mucho más por explicar. Este mapa ya está bastante visto. Y, bueno, yo creo que os he explicado lo básico y lo no tan básico. Para que, bueno, podáis desenvoluparos bien en este mapa. Y poco más. Alguna cosa que no hayáis entendido bien, pues me la ponéis en los comentarios. Alguna cosa que me haya dejado también, si la queréis explicar, pues encantado, ¿vale? Los comentarios animan mucho. Y un like para, bueno, seguir subiendo vídeos. Ya que, bueno, no he encontrado yo el tiempo para subir vídeos constantemente. Espero que... Pues que mejore un poco la actividad del canal. Y nada más. Like a favoritos si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.